Se cumple un sueño, pero además un milagro, porque había mucha gente, especialmente porque estoy hablando a Palmira, digo esto que creía, que no íbamos a ser capaz de levantar nuestras firmas para inscribirnos. Porque claro, como la administración se siente con el poder de chantajear amigos, de llevarse amigos y de atrapar sueños de gente a través del poder, pues yo les quiero decir que lo logramos, 158 mil 830 firmas, que le dicen al Valle del Cauca que estamos metidos de lleno en este proyecto de gobernación, que ha tenido mucha aceptación, porque cuando yo recorro el Valle del Cauca y Palmira también, veo gente confiada, una dirigente seria, coherente, responsable. Llena de posibilidades, pero llena de optimismo frente al futuro del Valle del Cauca. Creo que el Valle tiene mucho para que le aportemos y hoy arranca la verdadera agenda por esa gobernación del Valle. En 18 días me estarán dando el aval y yo estoy muy contenta, necesito 50 mil firmas, por eso estoy hablando con tanta certeza del aval y recogimos 158 mil 830. Pues nada, yo creo que en la gracia de Dios vamos a tener ese aval y vamos a poder contarle a los vallicaucanos una propuesta distinta, una manera incluyente de hacer política, una manera respetuosa de hacer política, sin comprar conciencia, sin comprar a nadie, sin atrapar a la gente, sin presionarla, sin quererle hacer a la gente perder sus amigos porque tienen poder. No, la política no es eso, la vida no es eso, la vida va mucho más allá. Y un poco mi mensaje hoy es, el poder nunca trasciende a los seres humanos, el poder es un elemento adicional de los seres humanos, que a veces lo tenemos y a veces no. El poder hay que utilizarlo para entregar lo mejor y yo toda la vida he entregado lo mejor en los escenarios de poder y ahora estoy preparada para hacerle un programa de gobierno al Valle del Cauca que va a tener recordación en este departamento porque es un valle que conozco, una valle caucana, palmirana de a pie, que nació en los sectores populares y que con autoridad puede decir, el valle está en crisis, de empleabilidad, en crisis de gestión, en crisis de liderazgo y se lo vamos a recuperar. ¡Gracias!